Hola, ¿cómo están? En este video les quiero hablar de un lector de tarjetas SD para todo lo que trabajamos con cámaras de video. Yo trabajo habitualmente en video, no trabajo nada en fotografía, esto es a título ilustrativo. Entonces, ¿qué es lo que me sucede habitualmente en mi trabajo? Grabo mucho material en una tarjeta SD dentro de mi cámara Sony y muchas veces tengo que descargarlo en la PC del cliente, porque fui a hacer un trabajo y me pide descargarlo. Bueno, estaba con otros lectores de tarjeta y descargar el material cuando pesa mucho es algo que me quedo a vivir en un evento. Entonces, para eso me compré y les quería mostrar este lector de tarjetas de Sony, que lo pueden comprar en el Sony Store de donde estén ustedes. Yo les voy a poner acá el precio internacional de referencia, cada uno búsquelo en el Sony Store de su país y van a encontrar el precio. El modelo es el MRW-G2 y es una tarjeta, como dice acá, que es, obviamente, podemos leer nuestras tarjetas SD, pero también la C Express tipo A de Sony, que yo no tengo ninguna. Y lo que quería mostrarles, porque antes de comprarme esto estuve mirando muchos videos también en YouTube y no había nadie que muestre cómo lo pone y cómo lo carga. Todos lo enchufan y lo prueban con el programa ese de Black Magic, que está genial. Yo quería mostrarles cómo descargar una tarjeta. Esta es la cajita y acá un detalle, qué velocidad Sony declara, dice acá en la cajita que tiene USB generación 2. Entonces yo le voy a poner un cuadrito, cuál es la velocidad del equipo este, que viene con dos cables. Puede venir con el cable USB-C a USB-A y también nos viene otro cable que es USB-C a USB-C. Y acá tenemos el conector. Entonces, ¿qué debería hacer? Yo le debería poner la tarjeta. Esta es una tarjeta, fíjense, la velocidad que tiene 150 es cuando graba. Y ahora cuando quiero leer, o sea, 277, yo tengo acá creo que un archivo de 12 GB que grabé en un evento. Entonces estos 12 GB los quiero descargar a mi ordenador. Voy a poner, fíjense cómo se pone. Voy a usar el cable USB-C y me voy a ir a conectar la otra punta al ordenador. Entonces esto lo dejo por acá. Fíjense que se nos prende una lucecita. Y lo que le quería mostrar era hacer el procedimiento de descargar esto. Entonces fíjense que yo voy ahí al archivo propiedades y fíjense, pesa 12 GB. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el archivo, toda la carpeta, vamos a ir a la raíz y la voy a pegar en el escritorio de mi computadora Windows. Conectado por un USB-C. Entonces yo le quiero mostrar ahí el tiempo real de un ordenador de Windows 11 con USB-C. Utilizando, obviamente, este lector. Y ahí lo están viendo. Estamos viendo el tiempo real, cuánto va tardando. Esto es lo que a mí me interesa. El ejemplo real. Obviamente, si tuviera una tarjeta más chica, va a tener menos velocidad. Más chica no de capacidad, sino de velocidad. Y si tuviera una tarjeta de más velocidad, tendría más velocidad. Pero más o menos lo quiero mostrar. Con esta tarjeta SD y con este lector, fíjense que 12 GB me tardaron 44 segundos. Para mí está buenísimo. Esto que tienen que les diga. Está muy, pero muy, muy bueno. ¿Por qué les decía? Porque ustedes, cuando ven acá, la velocidad que está pasando es esta que está acá. Bueno, el video llegó hasta acá. Espero, espero que les sirva. Y díganme si les sirve. Un saludo a todos. Hasta luego.